Música Ironhide, repórtate inmediatamente cada vez que veo el monitor mis circuitos están al rojo vivo Música y estamos nuevamente con un nuevo video review de Transformers ahora de la línea Legacy Evolution sé que ya tenía un rato que no publicaba videos de revisión es que no me habían llegado las figuras pero pues ya por fin me están llegando nuevamente y aquí ya para empezar el mes de marzo me está llegando la figura de Tarn, clase Voyager de Transformers Legacy Evolution del universo de los cómics de IDW así es amigos, estamos con el Decepticon Tarn, un personaje muy muy popular, yo creo que en la serie en la parte de los cómics y creo que ya en todo el universo de Transformers es un personaje bastante singular muy oscuro realmente es un personaje que aparece en los cómics de IDW allá por el 2005 este personaje anteriormente también conocido como Damus o Glitch es un Decepticon en todos sus esplendores literalmente el Decepticon emblema de los Decepticons por así decirlo es un robot que prácticamente modificó su rostro ¿vieron eso? eso es ser bárbaro no sé si realmente se cambió el rostro y se mandó a hacer una placa frontal con el logo de los Decepticon pero aquí lo pueden observar es técnicamente aquí de hecho en el pecho se puede ver el logo Decepticon y aquí en su rostro vemos el logo Decepticon todo lo que es su rostro se mandó a hacer prácticamente un rostro para que fuera leal a las tropas de los Decepticons y él es líder de un grupo llamado Liga de la Justicia Decepticon que se encargan de cazar Decepticons traidores o retirados que decidieron desertar de la fila de los Decepticons él se encarga precisamente de buscarlos pues torturarlos y prácticamente hasta llevarlos a la locura o matarlos es un personaje realmente muy muy oscuro es un Decepticon en todo su esplendor como ya les había mencionado y pues aparece como personaje o como figura ahora con Transformers Legacy Evolution aquí dicen precisamente como Comic Universe Tarn Decepticon Tarn con un modo alterno de transformación en un modo tanque cibertroneano que se ve muy padre la verdad me gustó mucho aquí inclusive sus torretas podemos ver que dispara tiene muchas modalidades de juego esta figura ahorita lo vamos a ver más adelante vamos a ver primero lo que es la cajita aquí podemos ver precisamente a Tarn como ven estas armas las podemos también colocar en sus hombros como unas torretas se ve muy padre ahí disparando con colores en verde que se ve muy muy padre me gusta ahí lo podemos observar en todo su esplendor ahí está todo vemos de este lado también el cómic bueno vemos el el instructivo por dentro la cajita en la que venía obviamente ya no tiene plástico ya saben libre de plástico aquí mismo lo dice Hasbro es un clase Voyager Legacy Evolution de la segunda parte este ya hemos visto en las otras figuras que por ahí presenté con Hot Shot en su momento y con Leo Prime ahí podemos ver precisamente podemos ver ya al nuevo Optimus que van a presentar el Optimus bueno perdón este es el Optimus de G2 Laser Optimus Prime y aquí podemos ver el Optimus Prime que ya se presentó que es el de armada vemos el logo de escéptico precisamente que es de Tarn y vemos aquí a los Junkers que también ya se están presentando vemos también a los insécticos que no están en presentar a los dos que faltan a Bob Shed y a Sharmner para acompañar a Kibak y por ahí vemos también la nave de Nemesis de los de sépticos de este lado podemos ver a Tarn en su lado sorprendedor como modo robot con mucha mucha articulación me encantó su nuevo fusión que es la fusión de sus dos armas de sus dos bazookas que funcionan como una especie de garras o torretas que se pueden conectar tanto en los brazos como también en la espalda y al mismo tiempo funcionan como una especie de pues prácticamente podemos decir una bazooka que se ve muy muy padre aquí vemos el modo tanque aquí me fue todo Amazon su etiqueta porque esta la compré a través de Amazon Amazon México y pues desagradablemente la caja venía rota así como yo todo llegó bien pero la caja venía rota de esta parte pues ya saben no hay mucho control de calidad en este tipo de figuras pero bueno lo bueno es que no conservo la caja así que no hay problema pero pues aquí ya les estoy presentando la cajita y por acá tenemos lo que es el código QR para poder escanear la información de Tarn y ya saben como siempre vamos a buscar esa información a través del código QR muy bien vamos a sacar la camarita para escanear el código QR ahí está y ahora sí avanzó rápido ahí está vemos en todo sorprendedor vemos a Tarn ahí está se ve muy padre me gusta el GIF animado ahí lo pueden observar se ve muy muy bien ahí resaltando los ojos en rojo igual que su pecho también bueno su tórax ahí podemos ver como también resalta los colores se ve muy padre es una figura bastante sólida y bastante articulada es un Boyager en todo su espectador ahí vemos disparando su bazooka se ve muy padre dice Decepticon Tarn vamos a acercar un poquito modo alterno tanque función líder de la división de justicia de Decepticon lo que decía el origen del universo es cómics o el IDW cómics cañón doble de fusión armes de intima cañón doble de fusión dispara enormes explosiones de energía que arrasan con todo lo que hay dentro del radio de explosión Tarn es apasionadamente leal a la causa de Decepticon su lealtad llega hasta el punto de aplicarse las insignias de Decepticon en la cara lo que le decía prácticamente mandó a hacer su cara igual a la del logo de Decepticon evofusión los cañones del tanque se fusionan para formar un cañón de fusión de alto alcance muy preciso que prácticamente es una bazooka fuerza tiene 9 inteligencia tiene 9 velocidad tiene 4 y habilidad de disparo tiene 9 y como no va a tener una habilidad de disparo de 9 con esa bazooka que tiene tan impresionante pues ahí podemos ver a tan clase voyager de Transformers Legacy Evolution muy padre vamos a continuar entonces con la revisión de la figura pues ya vieron ahorita lo que es la cajita y aquí la vamos a dejar y vamos a ver lo que es la figura antes de revisar la figura vamos a compararla en tamaño pues ya saben para ver si es un clase voyager en efecto ya saben que normalmente Hasbro aquí lo que nos hace es a veces entregar figuras denominadas según la clase por la estructura del plástico no tanto por el tamaño pero vamos a ver si realmente cumple con la función de ser un clase voyager vamos a traerlo primero al líder de los Decepticos a Megatron su leal jefe ahora si prácticamente este es afín a él ahí está Megatron muy bien este es Megatron de Transformers Warforz Avetron Siege es el primero que salió con Warforz Avetron de verdad me ha gustado con su daño de batalla todavía ahí lo podemos ver vamos a compararlo con Cyclonus de Transformers Warforz Avetron Kingdom recuerden que este es el segundo al mando que acompaña a en este caso a este Galvatron ya la evolución de Megatron ahí lo podemos observar me gusta como se ve de repente los ojos ahí por la luz eso me gusta mucho pero bueno ahí está ahí lo podemos ver también son clase Voyager los tres y vamos a traernos también vamos a hacer tantita Megatron y vamos a traernos de la línea Transformers Legacy pero de Velocity Transpedia 500 Collection traemos a Scourge o más bien a Nemesis Prime como lo quieran conocer ya saben aquí fue nombrado como Scourge de Robots Indicator 2000 y ahí lo podemos observar también es un clase Voyager aunque lo venden como clase por el trailer por la cisterna que lo acompañe pero es realmente un clase Voyager y pues yo creo que estamos viendo que cumple realmente la función de ser un clase Voyager en los tres aspectos miren ahí están prácticamente del mismo tamaño o sea está muy bien como clase Voyager por cierto que voy a decir Cyclonus de Transformers White Force Avetron Kingdom es a votación o la que hemos visto con otros amigos con JC lo comentamos a mi amigo JC es la mejor figura de Transformers White Force Avetron Kingdom es la mejor figura que salió en esa línea y creo que Tarn se vuelve como la mejor figura de esta línea de Transformers Legacy y yo creo que de Legacy Evolution de las dos tanto Legacy Evolution como Legacy es de las mejores figuras que han aparecido hasta ahora que nos han entregado ¿por qué? porque hay muchos aspectos muy positivos en esta figura tanto en la estructura porque no hay tantos huecos como nos acostumbran con otras figuras hay muy buenos puntos de articulación muy buenos toques de pintura como siempre lo he dicho los Decepticos el color morado les hace bastante bastante bien hace que se vean mucho mejor a referencia a otras figuras les da una buena mejora a lo que es la parte del color morado y en este caso siendo Decepticos la verdad no decepciona eso sí que es otra onda ahí lo podemos ver vamos a dejar a Scourge o Nemesis aquí atrás vamos a dejar a Megatron también por aquí atrás y vamos a poner por aquí más atrasito a Cyclones tal vez no aparezca completamente en la pantalla pero vamos a dejar por ahí a Cyclones y nos vamos a enfocar ahora sí en la revisión de Tarn Decepticon Tarn que como les digo realmente es muy intimidante con ese rostro me encanta la verdad que da miedo en ese momento Cell sintió el verdadero terror da terror y también saber su historia y conocerlo él como les digo aparece en los cómics de IW del 2005 en la serie o capítulo llamado More That Meets The Eye de More That Meets The Eye disculpen mi inglés pero es más de lo que tus ojos pueden ver en inglés ahí le podemos observar a Tarn entonces se ve muy bien mi padre aparece sin mal no me equivoco en el número 7 ya aparece como todo el personaje completo se hacen referencias a él en el número 5 y creo que en el número 4 pero ya aparece a partir del número 7 en esta saga llamada More That Meets The Eye entonces se ve muy muy padre está muy muy bien vean el detalle vamos a empezar desde las piernas vean los pies muy bien detallados obviamente si nos vamos hacia abajo si seamos muy exigentes nos vamos a ver un poquito de huecos pero empezamos a verlo así como tal la figura y vean nada más el detalle en las piernas vean no hay ningún hueco vemos todo lo que son los muslos no vemos huecos vemos lo que vamos hacia la cintura y vemos lo que es el tórax normalmente luego nos entregan tórax huecos y vean este tórax está completamente sólido vemos la parte de la espalda no tiene mochila a pesar de que su transformación va a ser un modo tanque no tiene mochila o sea realmente si lo consideramos una mochila está muy muy compacta está muy bien diseñada el tórax también está muy bien diseñado vean el logo de séptico en color casi plata dorado vean resaltando aquí los colores vean también los colores del plástico translúcido que tiene aquí en el tórax se ve muy padre vamos hacia los hombros y vean la articulación de los hombros está padrísimo esto vean los brazos también nada de huecos giro en los hombros en los brazos es lo que a mí me gusta vamos hacia los puntos de articulación ahorita pero vean nada más el detalle nada más de no ver nada de huecos o sea está muy muy bien distribuida inclusive cuenta con puntos de anclaje para colocar armas o aditamentos que se ven muy bien se disimula muy bien y no le restan a la figura para que se vea con demasiados huecos y vean el rostro el rostro de verdad que me encantó por aquí también vemos plástico translúcido que se ve muy muy padre me encanta vean esos detalles se ven muy 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 bien es perfección esta figura es perfección la verdad y algo que este joven no haga bien ahora vamos a los puntos de articulación esta figura cuenta con pivote articulación en los pies hacia el frente y hacia atrás buena articulación como les digo es pivote flexión en las rodillas con un grado de prácticamente 90 grados de flexión está muy muy bien articulada vean la parte de los muslos con giro y articulación de doble punto en lo que son entre piernas se ve muy padre vean nada más esto esto es impresionante es increíble la articulación que puede tener esta figura tiene muchas muchas poses con esta parte giro en la cintura aunque de repente se limite solamente una parte pero prácticamente si giramos tantito aquí esa es parte de la transformación la giramos tantito podría girar 360 grados pero yo creo que está bien muy buen giro en la cintura vamos a la articulación de los hombros vean aquí esta parte buena articulación en los hombros giro en los brazos que es algo que también normalmente no se puede llegar a ver en unas figuras de este tipo con articulación en los codos giro en las muñecas y vean esto esto es lo mejor de toda esta figura ya tenía rato que no teníamos esto articulación en las manos muy buena articulación en las manos aunque sean solamente los dedos que se puedan mover pero esto de que ya tenga articulación en las manos y no tenga manos fijas por ejemplo en un momento lo comenté con Scourge vean Scourge nos habían entregado una articulación en los dedos y no lo tuvo en este caso con este personaje si lo tuvimos y vean esto esto es impresionante ni Megatron lo tiene ni Cyclonus tiene articulación en los dedos o sea esto es impresionante si tiene articulación en los dedos y esto me encantó o sea desde ahí ya lo vi y dije no esto es impresionante o sea esto es increíble muy buena articulación giro en la cabeza 360 grados sin limitaciones y estéticamente la figura la posas y está increíble en varios varios aspectos tiene muy buena articulación vean nada más la forma en que lo podemos posar es increíble viene con este aditamiento de las bazookas que funcionan como torreta de modo tanque funcionan como bazookas o lance misiles pegados a su espalda funciona también para colocarse en sus brazos ya lo vimos ahorita al inicio en la entrada de este video que se colocó en ambos se puede colocar en ambos brazos gracias a estos puertos que tiene aquí vean necesito uno de esos vean los puertos que tiene aquí podemos colocarlo en ambos brazos y podemos colocarlo más adelante podemos colocarlo más atrás o sea tiene mucha mucha posibilidad ese está increíble ahora lo que podemos hacerlo también ponerlo en la espalda vamos a enderezarlo tantito y vean nada más ahorita lo que vamos a hacer con la espalda vamos a ponerlo aquí vamos a bajar esto porque eso también se puede mover vamos a colocar vamos a girarlo así como estaba y vamos a colocar en este punto de esta manera y ahí está las bazookas inclusive las pueden poner más arriba ahí está más arriba se puede poner o abajo si quieren hacer un disparo hacia arriba como que girando o sea tiene mucha mucha posibilidad vean nada más se ve padrísimo para algo que me encantó ocupe efectos de batalla de disparando o disparando sus blasters o sus bazookas y vean nada más escépticos los atraparé a todos los desertores no estarán en la fila de los escépticos los seekers traidores caerán ante mis carras se ve padre me encanta se ve increíble o sea está muy 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 padre esto es increíble y la famosa evofusión ahora vamos a quitarle la bazooka vamos a ponerlo aquí dejamos esto así y vamos ahora vamos a regresarle esto me parece como si fueran unas espadas lo que tiene ahí atrás y ahora vámonos con la evofusión aunque es un gimmick manual fusionamos las dos bazookas formamos una especie de bazooka más grande y gracias a esa posibilidad que tienen las manos nos va a permitir hacer esto y vean nada más vean nada más esto está increíble cazando ahí tal vez a un desertor de escépticos porque prácticamente no se enfoca en buscar autobots se busca a los decepticons traidores desertores entonces vean ahí decepticons caerán ante mis garras todos seamos fieles a Megatron todos somos escépticos y los escépticos no desertan está increíble está increíble está muy buena figura muy 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 buena figura realmente es una figura que deben de tener en su colección que no deben descartar que no deben dejarla ir es creo si no me equivoco es la primera figura de Hasbro oficial de Hasbro y Takara Tomy que tenemos de Tarn saliendo de los cómics nunca creo que hasta la fecha nunca habían hecho una figura de Tarn entonces es la primera figura oficial creo que se ha habido figuras pero la primera figura oficial de Hasbro y Takara Tomy y realmente me sorprende me sorprende miren aquí le podemos inclusive colocar esto aquí también o sea está increíble la forma en que podemos jugar con ella voy a dejarla vamos a dejarla aquí como me gusta me gustó más aquí en este aspecto de dejárselo como bazookas así esta parte me gustó más y vean nada más es que es impresionante es impresionante realmente como podemos jugar con esta figura entonces como por ahí también lo comentaba con JC en algún momento lo contamos en algún live es increíble que de cada 10 figuras que saca Hasbro normalmente aparece solamente una de las mejores y creo que después de varios intentos y varias figuras en las que nos había entregado Hasbro con ciertos detalles llega esta figura que es nuevamente de las mejores que nos está entregando Hasbro de aquí van a aparecer otra vez figuras que tal vez no den el ancho que no aparezcan sean los mejores pero sin duda creo que por lo menos una de cada 10 figuras Hasbro siempre nos va a entregar una que es sin duda de las mejores y creo que Tar merecía ser una de esas grandes figuras es increíble está muy muy bien articulada muy buen tamaño no es bastante gruesa no es bastante engorrosa y su transformación realmente no es tan difícil es muy 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 fácil de hacer después de un cierto tiempo obviamente entrenando con ella pero está muy bien está muy increíble y precisamente para hablar de transformación vamos a ir hacia la magia de edición para poder hacer la transformación de su modo robot a su modo alterno de tanque sibertroniano tanque pesado sibertroniano porque así se denomina como tanque pesado sibertroniano entonces vamos a ocupar magia de edición para traerlo en su modo alterno y vamos a hacer la revisión de esa figura en modo alterno muy bien ya lo tenemos aquí en su modo alterno tanque sibertroniano tanque pesado sibertroniano se ve muy muy padre muy intimidante me encanta es un modo tanque sibertroniano muy diferente que vimos por ejemplo con su caso Megatron o con otros personajes que también hemos visto que tienen modos alterno de tanque sibertroniano pero se ve muy muy padre por ejemplo impactor también se ve bastante se ve muy diferente con respecto a impactor me gusta aquí podemos ver ligeramente sus manos que no se llegan a ocultar pero pues yo creo que está bien no hay tal vez un detallito hay que pasar por desapercibido que se pueden llegar a ver aquí sus manos pero creo que está bastante bien podemos colocar más armas o tal vez las bazookas la torreta poderla colocar en diferentes puntos aquí normalmente lo que debemos hacer es colocar la torreta aquí como nos marca el instructivo pero tal vez podemos modificar aquí las bazookas o las oficinas y ponerlos de este lado o ponerlos de este lado ponerle más aditamentos más armamentos recordemos que esta línea de Transformers Legacy Evolution Evolution vendrá con la con la parte de los Weaponizers que son Scrapcook y los Junkions entonces tal vez posiblemente podríamos ocupar a estos personajes como aditamentos o armamentos para colocarlo en estas partes de los puertos tenemos varios puntos de puertos aquí tenemos dos, tres en este punto y tenemos de este lado también otros tres son seis puertos que tenemos aparte de también uno arriba y aparte donde está colocado tenemos otro aquí en el centro entonces tiene varios puntos que se pueden colocar vamos a también por aquí colocar los efectos de batalla para que se vea un poquito mejor entonces vean este detalle también disparando aquí se la saqué pero aquí quería girarían estas acá entonces aquí se vería padre vean nada más se ve impresionante se ven las orugas que se ven muy padre con colores en plata me gusta al frente podemos ver el parachoque que se ve muy padre ahí con el logo de Scepticon también se ve muy bien tiene doble pues digamos aquí tienen estas que parecían como unas espadas en su modo alterno es también como una especie de lanzamisiles aparte de aquí tienen lo que es la torreta que se ve muy padre con estos efectos me gusta por la parte de atrás también se ve muy bien se ve bastante sólido se oculta muy bien todo lo que es el cuerpo se ve muy bien aquí podemos ver ligueramente lo que es el tórax pero muy muy bien oculto toda la parte me encanta se ve muy padre entonces ahí lo podemos observar en su modo alterno de tanque pesado si bertronella muy muy padre con los colores también está increíble y por ahí también podemos ver me faltó comentar lo que son las armas vean estos colores traslúcidos en morado que se puede observar que por cierto las armas no son iguales son diferentes cada una tiene un diferente diseño entonces se ve muy padre no son simétricas y eso me encanta también muy 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 padre la verdad muy recomendada la figura me encantó vean este modelo está muy muy bien entonces esta fue la revisión de Decepticon Tarn de Transformers Legacy Evolution espero que les haya gustado mucho ya tenía rato que no hacía una revisión tengo más figuras todavía en camino ya vienen por ahí las de Rise of the Beast de la película tengo pendiente que me llegue Scourge me llegue por ahí Sheetor y también me esté llegando Wumblebee entonces estoy pendiente nada más que me lleguen también van a estar llegando más figuras de Transformers Legacy Evolution Scrap Hoop por ahí tengo también a Arcee también y Freezer de Rise of the Beast pero en clase corta están pendientes todavía que también lleguen entonces todavía van a llegar más figuras quiero hacer algunas reseñas también de algunas figuras clase scout de Transformers Revejo de Fallen de la película segunda película entonces estén pendientes ahorita pues ya tenía ratito que no ha sido una revisión les agradezco el tiempo que se han tomado también para ver los shorts que he estado publicando varios shorts por ahí en lo que estaba haciendo este tipo de revisiones porque no me ha olvidado tiempo y también van a estar viniendo otra vez nuevamente lives así que estén muy pendientes muchas gracias por su apoyo ya casi estamos llegando a los 4 mil suscriptores les agradezco mucho su apoyo y pues sigamos para adelante no se vayan todavía porque viene el video de transformación de pasos rápidos de esta figura de modo robot a modo tanque supertonada y tanque supertonada a modo robot y no olviden dejar su like compartir y suscribirse y activar la campanita de notificaciones soy su amigo Lorex Tiger y me despido dejándoles aquí a TAR y a los escépticos y cuídense mucho nos vemos pronto chao chao Gracias por ver el video. 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 Gracias.